Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA San Andreas y vamos a pasar la siguiente misión que la tenemos justamente cerquita Al lado básicamente y bueno, vamos a darle caña La misión se llama Desconstruction Vamos a ver de qué trata la misión, espero que esté divertida Hostia, ahí va ya el tío a reventar a todos los obreros que hay No, los obreros siempre tienen fama de piropear demasiado, ¿verdad? Asusta a la gente de la obra Vale, vamos a asustar a la gente de la obra Aquí está, destruye todos los módulos prefabricados y mata al capataz La maquinaria de construcción te ayudará a destruir los módulos prefabricados Vale Eh, ¿dónde está la máquina? La máquina principal tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde coño está la máquina? Ah, vale, ¿está la máquina? Vale, vamos a pillar la máquina a ver si nos podemos cargar todo lo que pillemos Vale, a tomar por culo Hostia, hasta el obrero Hostia, ha reventado todo, ¿no? Espérate, espérate, me voy a cargar todo esto Qué guapa Espérate, espérate, espérate Activa la hoja Espérate que está ardiendo mi coche Vamos a reventar todo lo que pillemos Vale, queda cuatro módulos prefabricados por destruir Vale, vamos a tirar por aquí y nos pasamos por lo alto del fuego No, al final pasa por lo alto del fuego Vamos a reventar este de aquí Reventamos ese de ahí también Queda tres módulos prefabricados por destruir Reventamos este de aquí también Me toque cargar el contenedor No, el contenedor da igual, ¿no? Queda un módulo prefabricado por destruir Hostia, pero esto va a reventar todo, ¿no? Espérate, espérate Es que no quiero darle a los bidones porque si no explota Pues nada, ya tengo todo totalmente reventado Y ahora tengo que matar al capataz si no me equivoco Que el capataz es el que manda en la obra Me cago en todo, no he visto nada Empuja el retrete portátil a la zanja Luego cúbrelo con un hormigón Hostia, vamos a enterrar al tío con un hormigón Qué locura ¿Qué he hecho? Ah, vale, creo que he pasado por encima de unas bombas Vale, vamos a reiniciar la misión Hostia, a medida que tengo que empezar de nuevo No entiendo lo de GTA San Andréa Por ejemplo, GTA V esta parte sí está mejor hecha Porque tú si tienes que repetir una misión No la repites la misión desde el principio Hubiera repetido Lo que tiene sentido aquí repetirle de dónde estaba el capataz Pero bueno, vamos a intentar reventarlo todo esto por aquí Que no pillen ninguna bomba Porque la bomba podemos comprobar que es bastante peligrosa Reventamos esta de aquí también Reventamos, vale, una vez que le pille ya el truquillo a esto Ya sale todo más fluido Reventamos esto de aquí también Queda un módulo Vale, un tío siguiéndome ahí también Ya reventamos esta de aquí Espérate, quiero quitarme el coche este de en medio Cago en su puta madre ¿Te quieres quitar? ¿Dónde va ese? Lo voy a pillar Uff Casi llevo la bomba Espérate, esta vez me voy a fijar dónde está la bomba Vale Si hubiera ido hacia delante Me hubiera cargado la bomba seguro, vale Ahora nos cargamos a esta gente Lo suyo sería coger la pala Pero bueno, ahora la cogeré cuando acabe la misión Tampoco quiero esperar aquí mucho tiempo Vale, vamos a meter esto aquí en la zanja Hostia, esto es complicado, tío Espérate, espérate, espérate Que se me está borcando Está tirando esto por donde no tiene que tirar Vale, vamos a tirar por aquí Y vamos a reventar Si se quita esta gente, claro Ahora sí, espérate, espérate Espérate que se me acaba de quedar la puta máquina aquí pillada Activa la hoja Dios, esto es obrero Que aún su pura madre Espérate, espérate Que aquí Vale, me acande Espérate, espérate Vale, vale Voy a coger la máquina al tío este Vale, voy a quitar la máquina al tío este Espérate, espérate Y ahora Sí que podré empujar esto, ¿no? Ahora empujo Esto por aquí Vale, y ya está dentro de la zanja Ya no empujoncito de nada No empujoncito de nada Es que no quiero caer Vale Súbete a la hormigonera Ahora me voy a subir a la hormigonera Y esta misión está guapísima, tú Vale, voy a subirme a esto A la hormigonera de aquí Y aquí me está apuntando uno con una pistola Pero me da igual Espérate, quita la radio Que no estamos parando en esta radio Vale, y ahora Aquí Y ya está Ahora nos lo liamos aquí a echarle a hormigon Y va a quedar el tío reventadísimo, tú Y yo creo que a raíz de aquí ya la misión estaría totalmente pasada, ¿verdad? Pues nada, ya está el tío ahí Ya tenemos la misión totalmente superada Así que voy a dejar este vídeo Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós